Para mí la aposta es la siguiente, no ir en uno, en un solo auto, por lo menos dos. Uno tiene que ser un coche rápido de cuatro puertas, porque si se me llega a quedar la camioneta a mí y hay que escapar, no quiero ir corriendo en el medio de la nada, ¿entendés? Porque me puedo cagar muriendo. Entonces, tenemos que ir en un auto que pueda llevar a cuatro personas. ¿No agarramos ninguno de cuatro puertas? Somos estúpidos. Todavía no. Está el auto policial, vamos a buscar, señorito. No, 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 hagamos todos juntos, pero para mí el plan... No tenemos lugar. Para mí el plan siempre tiene que ser eso, o sea, llevar la camioneta, y si a mí se me llega a quedar en el medio de la nada, yendo con otro nos quedamos los dos en bolas. Entonces, ¿sabés cuándo tienen que venir? No, 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 pero vamos a la estación de servicio, boludo. Vamos a la estación de servicio. Para mí, escuchame, Gaby, en la estación de servicio... Che, está lleno de sombra, boludo, no hay chance. En la estación de servicio tiene que haber un colectivo, boludo. Hola, ¿qué momento pasaron? Yo tampoco, boludo. ¿Qué pasa? Sí, en la estación de servicio tiene que haber algo, ¿eh? Sí, 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 porque... ¿Rommel? Amigo, nos hizo meter al fuego y se fue. A ver, esto anda, no sé. Saquen los cadáveres, boludo. Los dejo pasar a estos dos. Sí, 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 pero fue el otro. Uh, tiene buen casco ese, ¿eh? Sí. Pero, boludo, dale, acérquense un poco. Me estás siguiendo a mí, boludo. No creo que me pise, brother. No te voy a pensar. Guarda atrás, atrás, el blanco. Sí, sí, tranqui, tranqui. No, bueno, tranqui. Te estoy empujando, boludo. Ay, me salió el de puto. La concha de la madre. Ah, la concha de tu madre. Casco de seguridad, agarralo, boludo. Bueno, no hay más zombies, ¿eh? Alrededor, eso es bueno. Cerca del refugio. Se me lavió todo. ¿Se te lavea? ¿Te lavea? ¿Lavea? Limpiar tela y es... No, estoy mareado, brother. Cagás. Ay, F, este personaje. Che, tomen agua antes de salir mucha, además. Que a mí me da rozo. No, no, no sirve, ¿eh? Escuchen, escuchen, hago una cosa. Dejen una botella en el inventario llena de agua y el personaje la vi tomando solo. ¿En serio? Sí. ¿Se la vea? Lo tomas solo, bro. No, 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 no. ¿Cuándo le das? Sí, tío, está llena. Uh, tardamos una bocha, amigos. Son las 2 de la tarde. Yo no tengo problema en pasar la noche en otro lugar, ¿eh? ¿Qué pasa allá, boludo? Pero hay que estar listo. ¿Y Rommel está? Vamos ya, ¿Rommel estás? Estoy en mi carro. Vamos. Faltan los ceros, man. Y ya estamos. Listo. Yo estaba tomando agua y... Moviendo la basura. Vamos, Franco. Eh, ¿qué es eso? No, para. ¿Puedo guardar cosas de aquí? Shh. ¿Qué es eso? ¿Está lloviendo o qué es? Brother, me vas a tener que mover la camion. ¿Eh? ¿Por qué? Si yo pase. Para. Dale, boludo. Oh, estoy good. Para, para, para. Tengo bidón lleno de combustible. Ah. Para que lo guardo atrás. Bueno, ¿os espero o voy? Esperanos, esperanos. Sí, sí, esperanos. Buscando, buscando, buscando. Es que queda todo recto por eso. Ah, bueno. Ando yendo, ando yendo despacito. ¿Será? ¡Hola! Por lo menos, por lo menos, por lo menos vamos a ver qué onda, si está lleno, ¿no? No, 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 no. Ok, así que vamos a una gas station. ¿Qué? ¿A una gas station estamos yendo? Sí. Sí, te dije, boludo, gas station, mi supermercado y bus station. Bus station. Bus station. Sí, 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 te guarda bocina solo. Uy, boludo, hasta la pizla. Amigos, está lleno hasta lo que. Las estaciones de servicio siempre están llenas. Bueno, frenamos acá nosotros, ¿eh? Sí, pero ¿qué hacemos? ¿Y matemos a los zombies que hay acá? Ok, dale. Sí, son poquitos. Guarda que allá abajo hay otro, ¿eh? Se trabó la bocina otra vez. Ahí está. Alto, bucaque. Guarda, guarda. Igual empujarlo es medio malo, boludo. Guarda abajo. No, para pisarlo. Amigos, se mueve la cama. Ah, vieja puta. Pichalo, pichalo, pichalo. Che, vienen unos cuantos, ¿eh? Ok, vamos de apartes. Hay zombies que desaparecen, boludo, ¿qué? No sé, hay que ver. Guarda, guarda. Puebla, puebla, puebla. No, pero ¿por qué? No me paran de morder. No me habían mordido nunca antes. Arriba hay otro, ¿eh? Con remeta vamos investigando. Peine. Pene. Ya, vi un pene. No hay nada de colectivos, ¿eh? La puta madre. No me pasa nada. Bueno, hay dos autos. Ojo no vayas muy arriba que hay zombies, güey. Ah, da con C. Vamos con la C porque si no hallamos más. Sí, hay un montón, boludo. Vení, vení. Acá son muchos, son muchos zombies. Sí. Vení, vení. Ahí voy, ¿eh? Uh, amigo. Esto es el paraíso, hermano. Entren acá. Uh, tengo 500 de ping. No, me sacó. Sí, yo también. Se me pegó todo. What? ¿Vos franco? No, no estoy acá. Hay paja que tiene PJ, boludo. Me dejá el carro sin querer, brother. Te habrán mordido la mano. A mí me mordieron la mano y me pasó eso. Concha de la madre. Amigo. Es que el tema es que no sé dónde vamos a aparecer ahora. Y ahí donde se cayó. Mirá esto, brother. Vení. Y si me echamos del auto, cagamos fuego porque estábamos rodeados de zombies. No, no, yo no, yo no. No, yo no, yo no. No, yo no, yo no. Todo eso es comida. Todo eso es comida, ¿verdad? No, yo no, yo no, yo no. Todo eso es comida, ¿verdad? No, ¿qué? ¿Le llevamos rápido al auto? Se me dio el labiado. Tranqui, tranqui. Igual tenemos. Agarré cigarrillos. No sé para qué. Si alguno quiere fumar. Total pesa mucho. Chocolate, galletitas saladas. Nachos. Hay mucha manchera. Sí, no, no las agarré, sí. Tenemos en casa con cinco de aire. Uh, algésico, tirita, toallito de alcohol, vitaminas. Nachos, chocolate, semillas de girasol. Bien. Bueno, dejálo que el salmigo rompa esa puerta. Sí, sí, la rompa. Aparece en la estación de servicio, pero sin auto. Tipo, no sabe estar el auto. Ahí está. ¿Dónde estás? Llega para vehículos, revistas. Las revistas sirven un montón, ¿eh? Las magasen para el aburrimiento. Yo le voy a coger todo, brother. Ah, le pongo a hacer esto también, yo. ¿Pero sos vos manejando por ahí? ¿Dónde hice coger todo? ¿Dónde hice qué? Arriba, a la izquierda. Mira, huevos. Ah, es mucho más rápido el coger todo. Hola, Romen. Ojo que hay una banda de zombie pasando afuera. Amigo, encontré un extintor. Botella de agua. Hay una botella de agua. Eso puede servir, ¿eh? Sí. Una bocha. Ahora se va a romper una puerta arriba. Y acá hay bolsas de plástico, también sirven un montón. Para meter la comida adentro. Te reducen el peso. En la casa estaba lleno, Romen. De botella de agua. ¿Vas a rellenar? Vamos a comer esto. Igual ahí tenés un baño, Romen. Esto es una tiendita. Sí. No hay muchas cosas acá. Bueno, lo importante es la nafta. Así que traten de sacar la nafta que pueden. Sí. El tema es que somos tan capos que trajimos bidones llenos. Me masticaron, brother. No, bueno, boludo. No podés ser tan inútil. Me masticaron. Un solo zombie. Estás escuchando que están golpeando la puerta, boludo. Es un montón, ¿eh? Está de mierda. Ella vez la casa. Cojete. Bolsa de basura, bien. Agarren las bolsas de basura, brother. Que son para hacer la... Me olvidé de cambiar la camarita. Acuérdense, brother. Las bolsas de basura son re importantes para hacer la rueda de abuelo. Lluvia. Que llueva llenar de nafta, ¿eh? Beban también. Aprovechen. Estamos re looteados. Lo que faltan son más... ¿Trajiste el martillo? Decime que sí. Sí, lo tengo. Bien. Empecé a desmontar todo. Necesitamos mucho material. Bueno, que bueno, venía a cargar nafta, entonces. Habría que ir a una fábrica y empezar a lutear clavos, tornillos, todo eso. De todos. Mirá, hablando de tornillos, encontré tornillos. Trampa para ratones, no sé para qué. Fregones y cepillos agarrar, mirá. Para limpiar casita. Casita. Bueno, cargar nafta, lo que ponen. ¿Qué cosas querés que desarme? Todo, boludo. Lo que te deje. Pero tampoco es que podés armar todo. No sé si podés armar todo. Bueno, todo lo que te deje. Necesitás un destornillado para algunas cosas. Eh, sí, necesito cierre y cierre de jardín. Cabo, bueno, esas cosas no. Todo lo que es sillas, mesas. No, no me dejes desmontar nada. Necesito eso. Bueno, eh. Che, qué cerca está esta estación de casa, boludo. Está al lado, boludo. Estaría para encerrarla en cosas. Eh, no me dejes, yo soy con cierre. Todo va a cerrar. Ah, no importa, ya va. Después buscamos. Tienes que pesa tanto. No hay nada más acá, ¿no? Es solo la estación. Que yo sepa. Eh, bueno, y el bus station a la izquierda. Acá hay una camioneta, chicos, eh. Y un autito de cuatro puertas, mirá. Arriba. Ahí voy y veo, y pruebo. Eh, pruebo y cargue otro nafta. ¿Dónde estás? ¿Arriba? Sí, arriba. ¿Pero prenderlo y lo llevamos? ¿Algo? Hay que llevar por llevar. Cosas de tener. Es que tampoco son tan buenos autos, pero... Eh, pero los tenemos... Y tenemos llenos de combustible también. Traigan los vehículos. Walkie-talkie. Agarren cosas de corriente, boludo. Lo walkie-talkie hicieron, ¿no? Para romperlos. Para... Los rompemos y hacemos crap. Si pueden, traigan los vehículos, eh. Ok, voy a tener que romper este auto. Siempre se va a romper la ventana de un auto, la que sea la compañerente. Este auto es cuatro puertas. Puede ser rápido. Eh, ¿cómo es para cargar nafta el auto? Ah, está, repostar. Sí. Mañale como usted. Hola. Toma, voy, toma, voy. No me hable. Fíjense todos los tachos, por favor, boludo. La bolsa de basura es muy importante. Oh, más lindo. Metítelo en el culo. Vea, repajero, cara. Vea. Inflador neumático. ¡Epa! ¡Epa! Eso sirve, eh. El autito este. Come, come. ¡Epa! Bueno, llevamos este auto también, por mí. Cosa de tener combustible. ¡Vamos! 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 Bueno, 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 ya luteé arriba, ya luteé, ya luteé arriba. No, no me voy a agarrar otro auto. No hay una camioneta. Ah, una camioneta, sí, sí. ¿No hay más autos? ¿Arriba? Sí, había uno solo. Uno solo. Pero aparte la camioneta. No, uno solo nomás. Ese nomás. Ok. Pero está medio hecho pija. Eh, pero para tenerlo lleno de combustible, bro. Y para tapar. Bueno, creo que agarrar romelo, tío. Para tener respuestas está bien. Eh, para tener cosas de respuestas creo que está bien, eh. Sí, sí, sí. Hay que tener desde... ¿Cómo hacen para repostar desde el sur? ¿Surtidor o no? Lo pones cerca. Repostar desde el sur? ¿Tienes que ser? Le das V corta. Es más cómodo hacer toco en la V corta, eh. Dos autos. Y ahí le das repostar desde el sur? Dale, bro, le voy a la 8. Más cómodo, hijo. Ah, pero te vas curada, brother. Te curan, aunque tengas hemorragia, brother. Te vas curando. Pasa aquí de derecha, bro, no te deja, bro. ¿Y cómo es? ¿Con la V larga sería? No, la dejé muy bien. Bloqué. ¿Qué cosa que sea? V corta. V corta, sale un menú. Adentro del auto. Che, no sé qué toqué, que saqué el HUD del auto, boludo. ¿Qué toco? No, ¿qué toco? No, saqué todo el HUD. No, ¿apertá la V corta otra vez? No, la V larga debe ser. No. ¿V corta otra vez? No, ya lo hice. Ahí está. Me apareció de la nada, boludo. Ahí está, bro. Se la vea. Pará, negro. ¿Dónde está? Andale. Ah, tenés que mantener a la V corta, creo. ¿Va a llenarlo de gasolina? Sí, sí, sí. La firmativa. Ah, no, yo toco la V corta y ya me sale menú. Pará, pará. Estamos llorando la V. La V. Ah, 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 ah. Ahí está. Ahí encontré otra camioneta de esas, boludo. Por favor, son muy buenas. ¿De qué? ¿Policía? No, no, la que tiene. La grande. Son excelentes. Sí, podríamos ir a... Podríamos ir a la ciudad que tenemos acá, boludo. Pero no me tiramos nada. ¿No íbamos a ir a la estación de bus primero que no está acá al lado? ¿O es esto? Sí, sí, sí. ¿Ya fueron? ¿Lutearon todo? No sé si lutearon. ¿Para la estación de bus? ¿Dónde está? Ah, allá arriba. ¿Es lo de arriba? No, no, no. Vamos, sí, subiendo. Acá arriba, eh. Sí, lo que está arriba, arriba de la tienda esta, ya la luteé toda. Es una mierda, no hay nada. Acá derecha hay algo, señorito. Vayamos ahí, a ver qué onda. Estamos acá nada más. A derecha, no hay nada, eh. Es una mierda. Bueno, vamos a la ciudad, ya fue. Vamos a la ciudad, pasamos por casa, dejamos unos autos. Listo, Romel. Vamos a la casa, descansamos. Sí, mal, pero ya es de noche casi. Pero, Romel, bajate y buscan auto. Ah, acá hay un hotel a la derecha, boludo. A ver, yo voy a ir. ¿Tenés el mapa? No, hay un cartel. Dobla a la derecha. Uh, es enorme, amigo, vengan, eh. Es horrible, eh. Amigo, es horrible, pero acabo de encontrar una camioneta igual que la mía. Vengan. No, bueno. Ahí voy. Adiós. Acabo de encontrar una recamineta épica, boludo. Lo que sea, un par de zombies, eh. ¿Por acá abajo, Gaby? Eh, donde dice drive-in, hotel drive-in. Acá, acá, acá. Guardo, guardo. Guardo. Voy marcha atrás. Es que hay zombies, boludo. Ah. ¿Te los podés llevar para allá arriba a la derecha? Ahí está guiado esto, brother, el carro. Y vamos a matarlo, ¿le vas a un poquito? No, hay un montón abajo, boludo. No, pero hay más. Ah, amigo. Uso el auto, boludo. Está lleno de auto dentro. Guardo, guardo, guardo. Je, ¿por qué no uso el auto? ¿Quién está pisando zombies? Yo, yo, yo. ¿Por qué no uso el auto? ¿Hacés pija el auto, no? ¿Seguro? Sí, lo hacés mierda. Porque vale la pena, boludo. Este auto no lo vamos a usar. Hola, Romero. Me estás retoskeando con alguien los zombies. Tranqui, tranqui. Te muerdo. Uh, amigo. Está lleno de auto. ¿What? Estaciono. ¿Esta es la de Cerito? Voy a meter el auto. Cerito, guarda. Voy a meter la camioneta. La madre. Guarda. ¿Cómo que pago? ¿Cómo pago? ¿Cómo pago? No, pa' aquí. Vení para con nosotros, boludo. Paso, Cerito. Ya bajé, eh. Después la apagás, boludo. Estamos ocupados, ¿no? Meta en el auto abajo. Che, ese zombie al casa station. No sé, tipo lejos. ¿Cómo pito? Con la Q, pero medio jugado, boludo. Con la Q, pero no toques, no. Ya tocó, creo. Uh, ¿agarro la verde? Ay, que se me muerda. No, no, no. Que estoy corriendo. Estoy intentando correr. Este, que me está percibiendo un poke zombie, brother. Ya no me ríe, Romero. Ya no me ríe. No, estoy por acá, Romero. Sí, Franco. La verde es la que quería agarrar. Bueno, no toques. Hay otra blanca que parece más linda. Ok, hay como unos 10 zombies, más o menos. Hay como unos 10 zombies acá. Bueno, ya fue a bombear del auto. Pará, gordo. ¿Cómo? Pero, ¿por qué te apurás, boludo? Porque no lo vamos a usar este. Lo vamos a dejar acá. Y está lleno de auto. Uh, mirá. Hay un coche de bombero acá, boludo. O sea, una camioneta de bombero. Uh, ¿qué? Está lleno, boludo. Está lleno de auto buenísimo. No, no, no. Pero es chiquito, es chiquito. Pero, y, pero es... Ah, ok. Debe ser un auto común, ¿no? De bombero. O sea, una camionetita. Sí, sí, sí. Una camioneta de eso. Uh, pensé que era una camioneta, ¿viste? Un tipo de camión piola. ¿Sabes qué? Somos renasores. Sabes que somos todo el mundo. Amigo, no mueren. Son re inmortales. Ahí está, ahí murió. Bueno, hacernos mierda con ese auto. Ese auto es una pija, boludo. Total, acá tiene auto de sobra. Qué pedazo de mierda. Hay que llevar uno a cuatro puertas, boludo. Sí, sí. Sí, está haciendo de noche, eh. Sí, la pasamos acá. Guarda, guarda, guarda. Haciosinia. Vamos a aprovechar y lutear bien todo esto. Así ya queda luteado. Amma Hitler. Voy a abrir con todo. Che, pero el zambuchito. ¿Cómo podrían ser mejor los gráficos del juego? Este juego lo están haciendo hace diez años de a poco. Con mucho amor, boludo. Tipo, están haciendo altos juegos de a poco. Che. Uh, está hecha mierda la verde esa, eh. Sí, pero allá fue un impecable. Ven, ven, acá hay. Acá fue un impecable, ven. Uh, pará. Llave de crudo, estornillador, lata de gaseosa vacía. Miren los baúles de los autos. Ay, boludo, sos vos. Pero la concha de tu madre. No, guarda, boludo. No, no se ve. Uh, está lleno de chambres. Sí. Está en red estado, igual. Lo estoy guinchando hace media hora. No mueren más. Eh, tiene una mochila, este, eh. Sí. Viene más de abajo, encima. ¿Pueden venir a pisar o no? Sí, sí. Ahí me llevé la mochila. Apaga aquí y me sale. Amigo, hay otro que estoy haciendo. ¿Dónde están, chicos? Me siento curado. Adentro del lugar. Es que no mueren más, boludo. Para mí no sirve pisarlos con el auto. No, no sirve nada. Sirve de tirarlos, nomás. Ahí te lo tiré. Bajate y peleemos, boludo. Rinde más. Estamos haciendo un re ruido así. ¿Qué está esperando ustedes, bro? Yo no veo nada. No. Ay, Dios, que se me muerde. A mí también, bro. Hija de puta esta casi me caga mordiendo. Sí, ¿por qué no dormimos acá después? Y sí, sí, hay una tela acá al lado. Lo que sí juntemos los autos. Sí, esta camioneta me gusta, tío. Ok, vamos a organizar. ¿Qué agarro? ¿Qué da llave? Uh, épico. Vení, abrí, abrí. Igual la hago la cosa. Cúreme, cúreme. ¿La cómo es? Puenteo. La puenteo, gracias. Uh, amigo, 106 despacio tiene. Amigo, encima tiene alambre, chapa metálica, varillas para soldar y soplete, boludo. Uh, bien. Fíjense cómo está la mecánica. La mecánica debe estar perfecta. No, no, no sirve nada, boludo, la llave. Tipo, es al pedo. Porque si no, no puede abrir uno solo. Es que es para multijugar la llave, creo. Eh, así podemos andar todos, boludo. Si no, se sube cualquiera y no puede arrancarla. Bueno, esta podríamos llevarla, eh, 100%. Sí, las dos. Sí, sí, vamos a organizar. Hay otra más arriba. Llevemos tres camionetas, boludo. Fue. Vení, esta blanca la llevamos, vení. Ahora, ya está puenteada. Llévala. Sí, sí, sí. Guarda, eh, cerito. No tiene nafta, no tiene nafta. Uh, cero. Uh, mal. Yo tengo, creo. Eh, ahí en la competencia de policía tiene igual. Eh, está impecable esta, ¿eh? Está. Ah, la sacamos. Esa la vamos a usar. Esa blanca, escuchen. La dejamos en un costadito, la llenamos de recursos y si se pudre todo nos llevamos esa, que está impecable. ¿Les va? Sí, esa va a ser así. Tipo, no la usemos para lootear. Pero a mí me gusta más para lootear esa, boludo. Te juro. Eh. Pero acá hay una exactamente igual, pero en peor estado. Porque para lootear la vamos a hacer mierda, boludo. La vamos a hacer pija, pero acá hay otra. Ah, por eso, por eso. Vamos a usar otra para lootear. Tipo, un igual. Mirá, mirá. Les digo y me dicen qué les parece. Esta azul la dejamos bloqueando la entrada, que está hecha pija. Sí, perfecto. Esta verde la usamos para lootear, que está sucia y espiola. Y la blanca la dejamos impecable en un costadito, llena de comida y agua y todo. Por si sale todo mal, nos vamos a la mierda. ¿Les va? Dale, dale. Me va, me va, me va. Ok, le voy a hacer combustible al auto blanco. ¿Dónde está el hotel? Quiero dormir. Dios, pará un poco, boludo. Estamos organizando todo acá. ¿Estamos acá de aquí? ¿Estás haciendo otra nueva base? No, boludo. ¿Pero estás escuchando? Estás perdido. Guarda, guarda, güey, con la camioneta. Esperen que llene la blanca para moverla, eh. No, jodeme que no escucho nada, boludo. Guarda, guarda, para que lo dé a mover, eh. La ponemos cerca al auto, loco. Yo la voy a dejar acá al lado del auto rojo para lo que lo tenga. No, la llave la tira a la mierda. ¿Está? Sí, tirala. Ah, dejatela en el llavero, no pesa nada. Por las dudas. A ver, clip, por las dudas. Goma elástica, por las dudas. Dios. Apaga, Romero, por favor. Cinta adhesiva, staples. Sí, apaga. Ojalá. Ya están entrando zombies. Sí, porque la entrada ya nos reescucharon. Uy, ¿y este zombie qué hace acá? Voy a cerrar por las dudas. Ya veo que me come la espalda. Amigo, tengo dos, cuatro, cinco, seis, cinco mordidas, boludo. Ah, estás bien, digamos. Hasta la ingle, me mordieron. Eh, looten todos los autos igual. Acuérdense de eso. Dale. Y si no pueden abrirlo, tienen que romper la ventana y entran. Ah, esto es un teatro de estacionamiento, boludo. Los autos tienen cosas, boludo. El manetero y también la guantera. Una revista. Help me, help me. Está persiguiente, chica. Está lleno, amigo, está lleno, está lleno. ¿Está lleno? ¿La camioneta? ¿Blanca? ¿Qué? No. Ah, no, no, no. No entendí que decías. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a casa más safe? Yo dormí acá. ¿Cómo estás zombie? Es que no hay camas, creo, eh. ¿Hay? Se pueden dormir en sillas, eh. Bien pega, boludo. Uy, me escupito. ¿Por qué, boludo? Nos van a recomer. Ah, ¿te pueden comer? Sí, boludo. Si entran. Ah, ok. No, entonces no. Vamos, vamos para... Está lleno de camiones acá, que nos llevamos. Eh, sí, elijan qué llevar, boludo. Las tres camionetas, sí o sí. Ok. Ahora vamos a tener que dejar un auto. ¿Dónde está? Yo me llevo la azul. ¿Qué otra camioneta? Decís vos. Arriba hay una verde, boludo, vení. ¿Vení yo? ¿La verde esta? Ah, es aquella, sí, sí, sí. ¿En el auto no hay nada? ¿Qué auto? El blanco no, yo le saqué todo. Está el combustible. Acá está el combustible en la policía, eh. ¿Eh? Un inflador de neumático. Para mí nos llevamos las tres camionetas y la camioneta de policía blanca. Sí, 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 sí. Ah, no, no está cambiando la azul. No está cambiando la azul. No, 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 no me la llevo. Pero la concha. Fue duro el video, boludo. Acá al lado. Esta está mejor, boludo. Nada. Abrí esta, Franco. Uy, qué ruido que hace. Billetera. Ahí va, ahí voy, eh. Che, manejo yo la blanco. Si la lleva Romelo o algo, siento que la va a hacer mierda. Sí, sí, sí. Manejo, bueno, yo, bueno. ¿Qué procede? ¿Qué hago, cerito? Eh, abrí esta, mío. La que está acá al lado. Al lado de la policía. Ahí voy, ahí voy. Ah, ¿y otra ahí? ¿O es la verde que dije yo? Es la verde, ¿no? Es la verde, la verde, la verde. Ok, ok. No, la única forma de abrirla es así. No, rompé la... No era la acompañante, hijo de puta. ¿Y esta acompañante, boludo? Estás re perdido, hijo de puta. No, no estoy perdido, boludo. Está la yedo. Está la yedo, Franco. Ah, por eso paso un montón, boludo. Si ya es como la quinta vez que me decís... A mí también veo que te quedás quieto de la nada por ahí. Bueno, eh... Lleve el azul, romel, llevala el azul. Que tiene todo el loot. Ok, pará. Puede ser que no tenga combustible esta, eh. Uh, está a tres cuartos. Vamos a llenar la estación de servicio. Esperá, pará, guarda, guarda. Frena, frena. Lo tiraron acá, bro. No quiero pisar zombies o voy a ser pija la camioneta. Sí, eso no había una mierda. Una poronga, eso. Guarda, romel, aquí está en la última. Guarda, romel. Tranqui, tranqui, tranqui. Se te apaga, es normal, no pasa nada. Sí, sí, se te apaga, mantén el AW, tocalo muchas veces y arranca... No, no, es para el otro lado, eh. ¿Se viste? Ah, tenés razón. Pensé que estaba después la gas stage. Está re cerca, boludo. Lo bueno es que despejamos este lugar, eh. Igual se va a llenar de vuelta, pero bueno. Se apagó. Habría que acercar este lugar, bro. Acercarlo todo. No, es al todo. Guarda, guarda. Bueno, me meto adelante. ¿En serio? Yo te doy cobre, mi amor. Guarda, ¿eh? Bueno, no, no, no. No me deja, boludo. ¿Qué tengo que ponerlo al otro lado? A mí tampoco me deja, eh. Creo que tengo que ponerlo bien. Al frente. Agacha. No, igual está llena esa, boludo. Guarda, guarda. No, no está llena. No está llena, no está llena. ¿No? No. Acá me dejó. Bueno, llenen todo y nos vamos pa' casita. Bueno, Romel. ¿Estamos todos ya? Sí. Estamos todos, vamos. Bueno, anal, anal. Buscó un parche. Cuidado, Franco, cuidado, Franco. Vamos a la par nosotros, Romel. Nada como ir juntos a la par. Vos andás a la izquierda y a la derecha. Prende las luces, mamá, vos que no veo nada. No sé cómo prenderlo, brother. Con un botón que hay abajo, arriba de la velocidad. El de las luces, de los autos, brother. Si no, estoy gordo, boludo, venezolano. Nunca se sube un auto en su vida, boludo. Le pongo el neutro. Man, se capó en la boleta. Qué te ríe, brother. Amigo, saltá la dobleí y se pone el neutro. Re cirujo. Bueno, ven. Eh, tiene... Tiene crucero, boludo. Che, ¿lo demás están todos acá? Chicos. Ah, me repasé, nos pasamos, ¿no? ¿No era acá, boludo? Ah, no, no. Es derecho, es derecho, es derecho. Es recto, es recto. Es de acá, es de acá. Ya estoy perdido, boludo. La puta va a dar... Ah, es acá, boludo. Mola, boludo. ¿Vos ves hermoso lo cerca que estamos? Romel, vas a tener que maniobrar acá, eh. O si no, que se baje, boludo. ¿Me deja a mí, Romel? O creí vos. ¿El qué? Tenés que dejarla de... Ah, esto no, che. Vamos a meter a vos, Víctor. Bueno, boludo. Pero no es difícil manejar. Sí, pero es venezolano, boludo. Uh, vienen zombies, chicos. Entra, entra. Calma, calma, calma. Se me apagó. Che, vienen bastante... Se me apagó, Gaby. Apagás los, señorito. Sí, se me apagó. Ay, ya se chocó. Dale, entra, inútil, dale. Señorito, no puedo pasar. No, espérate. Se llaman un poco más lejos, boludo. Está ahí, está ahí, está ahí. Tranqui, atrás, ¿no? Sí. Están entrando zombies, boludo. Necesito ayuda, eh. Vamos, vamos. No, pero es gordo. Tranqui, tranqui. Guarda, me vas a pisar a mí, eh. Me mordieron. Romel, la... ¿Verdad tú, brother? ¡No te veo, no te veo! ¡Bien hecho, Romel, y da vueltas! La concha de Romel, boludo. Rasbuñado. ¿Cuánto... ¿Cuánto de porcentaje era rasbuñado? En 7, creo. No, eso es la aceración. Ay. Me mordieron de pedo, brother. Se muerde. Es que tenemos muchos autos. Está haciendo un ruido esto. Sí, apagá la camioneta, Romel. No, ¿sabés cuál es el problema? En realidad, cuando pasó Lely, dejó arriba una horda. Arriba nuestro. Sí. Lely de mierda. Sigue estando... Sigue estando ahí. No, ¿cómo? Ay, casi me muero. Se me rompió el bal, boludo. Lasco. No, se me rompió el arma. ¿Seguro la tuya? ¿Me ayudás, Romel, por favor? Espera, espera. Está apagada, Franco. ¿Cuánto era porcentaje un rasbuñado? ¿Se moviste, estúpido? ¿Me ayudás, Romel, de mierda? Espera, espera, me estoy poniendo un arma. ¿Pero no tenés otra más, el inventario? Me la estoy poniendo. Pero tenés que ponen dos. Una en el dos y otra en el tres. Voy a poner la camioneta, boludo. Trampojo, 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 trampojo. Gracias, negro hermoso. Guarda, no se pongan a tres la camioneta, eh. Venga. Cúbreme, cúbreme, cúbreme. Está vivo todavía, brother. Se escucha. Pará, 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 viste yo, estoy yo acá, ahí, pará. Pasá, pasá, pasá. Te iba a estar a zombi. ¿Te va a ayudar un poquito? Nada, nada. Necesitamos pilas y... Adiccame, eh, que te veo re lagueado. Te veo en otro lado. ¿Mete? ¿Metele, no va? Uh, me tengo que curar, brother. La negra, ¿esa la dejamos ahí? Sáquenme el cadáver que hay abajo, boludo, dale. Rápido. Pero es lo mismo, boludo. Está lleno de zombi, amigo. No nos podemos. ¡Para, dale, tú! Dejame, 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 te lo saco. ¿Dónde está Cerito? Ah, guata. Yo lo veo re lagueado, Cerito, no sé dónde está. Porque no se le va a buscar el primero antes de tapar. No, no, mañana, mañana, mañana. Ok, dale. No, no, Cerito luego te pierde, seguro. Sí, yo también, lo veo pisando el piso y te pierde, no sé. Pero bueno, no puedo hacer nada. No, 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 no es culpa, boludo. No, no entiendo que... Pues estaba bueno... Que hostee comer al menos, boludo. Tengo 270 de ping, tengo. Pero nada mal, hermano, vos. ¿Apagaste la... Están las 12 prendidas de contacto, boludo? ¿Qué onda? Bueno, listo. Ahí está. Vamos a dormir, porque... Vamos a dormir. Che, para esta prendida esta, la llevo para allá, la blanca? Che, la laceración no se me va más, loco. ¿Qué mierda es laceración, hermano? ¿Por qué no se cura más? Oh, traje la camioneta blanca para acá. Tiene pinta que no se cura esa mierda. A mí los cintos los sigo viendo pegando en el piso. ¿En serio? Sí, sí, yo. Sí, what the fuck? Ahí, ahí quiteo. Vamos a dormir. No, no, el pego, boludo, vamos a dormir. No, no, quiteo, sí, se soluciona, no sé, boludo. Ahora durmiendo... Pero ahora durmiendo sin la gente se soluciona. Bueno, Nell... Tienes mucho dolor para dormir, la puta madre. Tengo dolor leve. ¿Dónde había...? Oh, la camioneta sube. Acá tiene que ver, ¿analgésico era o no? Tengo una laceración en un rasguño. Espero que no esté infectado. ¿Puedo llamar para dormir, brother? Ahí estoy durmiendo. ¿A qué hora nos despertamos? Siete y media, diría yo. ¿Por qué siete y media? Vamos a seis. Muy temprano, boludo. Pero tenemos todo el día, boludo, para nootear. Así, el personaje duerme más, las heridas sanan más. Si no, no se recupera nunca el personaje. Falta alguien, ¿no? Sí, no sé, tienen las bolas llenas, boludo. ¿Quién falta? ¿Rommel? Rommel estaba, boludo. Se fue, creo. Ah, estaba muteado, brother. Que no puedo dormir porque tengo mucho dolor. ¿Y no escuchaste que estoy tomando analgésico, boludo? Sí, te estaba diciendo que me dieras una, pero estaba muteado. En el baño. Acá tenés 24 analgésicos, tenés acá en el baño. Literal, está lleno de analgésicos, boludo. Sabés que el baño está lleno de medicamentos. Yo qué sé, brother, yo qué sé. Es que no escucho porque no está atento al juego. Sí, qué hermoso. Bueno, Leonel. Voy a empezar a sacar bandajes. No, podemos ir a dormir así el personaje recupera algo de... Por favor, boludo, nos levantamos las... Ahora sí a las 7. Me avisa a Rommel cuando está durmiendo. Qué culo abierto, ¿eh? Ah, re barrero.